Muy buenas, volvemos en los 40 Zapping una semana más y esta venimos con mucho material cargadito y vamos a empezar con Mujeres y Hombres, que ha tenido la peor final de su historia. Y para quitarnos ese mal sabor de boca que nos dejó la final de Yera y Ainhoa, vamos a hablar de un secreto desvelado de Stranger Things, que lo han mostrado de una forma muy original. Y que empieza dentro de muy, muy, muy poquito. Antes de hablar de la peor final de Mujeres y Hombres y Viceversa... Que ha sido la de Yera y Ainhoa... Sí, que ha sido terrible, apocalíptica. Hoy la vamos a enseñar a vosotros. Vamos a verla juntos. Oye, perdón, eh. Jamás he interrumpido un beso. Pero yo... Es que yo no me creo absolutamente nada. Yo no me lo creo. Estoy ahora mismo en una obra de trabajo barata. Es que no, pero creíble, pero credibilidad. O sea, ha sido causado por ti, ¿verdad? No, causado por la presencia. Y no hay sobra, no hay sobra, no hay sobra. Y jamás, te lo juro, nunca he vivido esta situación. Y he comentado todo tipo de realities, de verdad, de parejas, de amor, de desamor, de todo. Pero yo jamás he vivido esto. Algo tan frío. No me castigáis. Pues si yo quiero apostar por ella y quiero estar con ella. Que no es porque sea la última opción. No quieres ser. No es porque sea... Estoy yo loca. No, no, no está. Algo estás ocultando, Yera. Termina de decirlo. Que no estoy ocultando nada otra vez, Oriana. No estoy ocultando nada. Es que Adriano es muy fuerte porque no me lo creo. Es que no me lo creo. O sea, no me creo a Yera que antes de irse con ella, él le dice, yo me quiero ir contigo, te quiero, no sé qué. Pero es que unos segundos antes le estaba pidiendo a sus pretendientas que se quedaran, por favor, por favor. Entonces, si tú quieres alargar tu trono, ¿qué le estás diciendo a la otra que te quieres ir con ella? O sea, lo viven mucho, ¿no? Porque me mimetizo con Nagore. Yo creo en el amor, pero de ella. Sí, el de ella sí. Yo creo que ella sí que sentía ahí, aunque esa chica lleva ahí mucho tiempo. Yo lo veía hace cinco años y estaba ella. Bueno, es que de hecho ella ha tenido finales bonitas, como la de Eric y Víctor, ¿te acuerdas? Que no sabías irse con Eric o Víctor y se fue con Víctor. O sea, además su historia fue muy bonita, aunque no como la de Toño, que no sé si os recordáis Toño, que era muy guapete, con sus ojos astules, que era un poco coñazo. También tuvo una final fea con este. Muy fea. A mí no me gustó nada, ¿eh? ¿A ti cómo te gusta más Ainhoa? ¿Rubia o Morena? A mí es rubia. A mí como cuando era más choni. ¿A ti te gusta Morena? Creo que sí. Como tú. Pero no el rubio choni que tú tenías antes. Pues es el choni de Ainhoa, ¿qué quieres? ¿Qué empeor? ¿Dices que te gusta más? Aclarate, Ainhoa, estás un poco como Yera, que sí que no, que sí que no. No tiene nada que ver, pero Yera es bisexual. Todo saltó, la bomba saltó, ay, que déjeme, me pongo nervioso. Todo saltó porque una pretendiente dijo, oye, que tú eres bisexual, ¿qué más han dicho que te gustan los hombres? Y él dijo, ay, ¿qué dices tú? Y se fueron todas y se quedó Ainhoa y ahí están. De hecho, les pillaron porque Ainhoa y el tío publicaron fotos en Instagram en las que estaban ya juntos. Antes de que se emita la final, ellos habían puesto ya stories, y eso es muy feo porque nos jode, o sea, nos hace todo spoiler. Y a Telecinco no le ha tenido que hacer mucha gracia. O sea, todo estos dos fatal que no vuelvan, si puede ser. Y nos vamos con algo más, más de verdad y más todo que nos encanta, que es Stranger Things, que vuelve el 27 de octubre a Netflix con su segunda temporada y vuelve con su secreto mejor guardado que nos encanta y es que hemos alucinado. Porque Netflix siempre hace como promociones muy originales, ¿no? Pues hace carteles en medio de la Gran Vía a tope hablando de la droga, tira indirectas por Twitter a los... Al Partido Popular, a su Rajoy. Pues ahora le ha dado por soltar algunos de sus secretos de esta nueva temporada en el teletexto. La página 643 del teletexto de media serie a tres media te encontrarás con adelantos de la serie en formato teletexto, que es muy original. Y muy de los 80, 90, claro. Es que ellos... O mi padre sigue leyendo las noticias en el teletexto. Y eso que tú eres periodista, ¿no? De digital. Bueno, y a partir del 27 de octubre, que es cuando se estrena Stranger Things, estarán todas las claves y desvelarán todo ahí, en esa 647 de teletexto. No, 643. En esa 643. Pues eso, que nos encanta Stranger Things. Sí. Y ya está. Y mujeres simples también, pero esa final no. Mujeres y hombres os damos un aperitivo y es que lo van a quitar, ¿no? ¿Vale? Bueno, que nos vamos. Gracias por estar ahí. Y volvemos la semana que viene con mucho más. Y mucha tele, que está todo que arde, pero todo está que se fracasa y ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Cache Revolution va a morir. Oye, ¿y tú vas a ir de viaje con Telecinco? Ya contaremos lo que ha pasado ya. Hasta luego. Mua. 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 ¡Gracias!